17 cuerpos de pasajeros del avión de Air France han sido rescatados durante este fin de semana por la Fuerza Aérea Brasilera. Carolina Marín. María Cristina, el avión cayó en una zona que no alcanza a estar monitoreada por los radares brasileros cerca de dos islotes rocosos llamados Sao Pedro y Sao Paulo. 17 cuerpos más fueron encontrados hoy por los organismos de rescate de Brasil en la zona que se delimitó para la búsqueda de los restos del Airbus 330 que desapareció el domingo pasado. No hay duda de que todo lo que está siendo encontrado es del avión accidentado. Los cuerpos son de personas que estaban en ese aparato. Con ello, según las autoridades, se encontraron también pertenencias personales de algunos de los pasajeros, máscaras de oxígeno y partes del avión que cayó en el Atlántico después de perder comunicación con el radar de Río de Janeiro. La búsqueda se concentró ahora en un radio de 220 kilómetros cerca de las islas Sao Pedro y Sao Paulo, donde seis helicópteros, tres buques y cuatro minisubmarinos rastrean la zona. Las prioridades de la operación son buscar sobrevivientes, cuerpos y restos del avión. Durante la rueda de prensa, la Armada de Brasil aseguró también que los 20 cuerpos recuperados hasta el momento fueron trasladados a la ciudad de Recife, donde se adelantan las labores de reconocimiento e identificación.